La noche quiere dormir conmigo Me guiña un ojo, me da su antojo, lo que le pido La noche quiere que sea su amante Me da la luna, brillo de espuma, flor del diamante Pero la noche me ata y yo no quiero la voz Pero la noche mata y yo no quiero morir en sus brazos Por el desierto De cada día Haya un oasis cuando el sol casi no se veía Plantas y aromas Música y besos Y agua fresquita pa' las heridas del sentimiento Pero la noche me ata y yo no quiero la voz Pero la noche me ata y yo no quiero morir en sus brazos Música y un oasis cuando el sol casi no se veía Música y un oasis cuando el sol casi no se veía Música y un oasis cuando el sol casi no se veía Música y un oasis cuando el sol casi no se veía Ahora los días Ya no son lo mismo A quien pudiera vivir de nuevo ese espejismo Y si la noche me ata Yo mismo le haré lazo Y si la noche me ata Déjame morir en sus brazos Morir en sus brazos Déjame morir en sus brazos Morir en sus brazos Déjame morir en sus brazos Morir en sus brazos Déjame morir en sus brazos Morir en sus brazos Déjame